¿Qué tal? ¡Viva! ¡Viva don Miguel Hidalgo y Costiña! ¡Viva! ¡Viva don José María Morelos y Paúl! ¡Viva! ¡Viva doña José Faortín de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva el Dama! ¡Viva! ¡Viva Basolo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva José Bernardo Gutiérrez de Lea! ¡Viva! ¡Viva Tamaulipas! ¡Viva! ¡Viva Vaya Hermoso! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Encoración del honorioso himno nacional mexicano. ¡Viva México! 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 Por el cielo de Dios, este Dios. Más es padre, un extraño enemigo, profano, un soldado a tu suelo, que su patria creída en el cielo, un soldado en cada hijo de Dios. Un soldado en cada hijo de Dios. ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡El acero apestad y el brindó! ¡Y repiendo en sus centros la tierra! ¡Al suelo rubir del gallón! ¡Y repiendo en sus centros la tierra! ¡Al suelo rubir del gallón!